Esta cobija es hermosa, sencillamente es la tela más hermosa que tenemos. Me encanta. Es una tela que se llama Minky. Se ve que es muy suavecito. Es color morado o púrpura. Y la cámara parece que, según la cámara, parece que tiene tonos rojos, pero no es así. Es más como aquí. Se ve más color morado, según la luz, me imagino. Pero aquí lo combinamos con un Minky también. Es un Minky liso. Igual esta es un Minky liso. Por ejemplo, podemos bordar el nombre en el lado negro con el mismo color morado o púrpura y queda sencillamente hermosa. Si desea algo diferente, podemos hacerlo también en un color plateado. Lo que usted puede imaginar, podemos hacerlo. Pero es hermosa. Hola, amigas. Gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!